Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal, yo muy contenta de tenerlos nuevamente por acá. El día de hoy les voy a compartir una nueva historia que realmente está muy interesante, pero lamentablemente es una historia que no tiene muchos datos, en la cual nosotros podríamos hacernos una idea mucho mayor de los implicados, de las personas involucradas en todo ello. Pero sin embargo me sigue pareciendo sumamente interesante y muy misterioso, que creo que es una de las cosas que más nos gusta a nosotros acá en el canal, en ese tipo de casos que nosotros seguimos pensando en qué pudo haber pasado, qué fue lo que realmente sucedió, nosotros podemos sacar nuestras propias teorías. Pero bueno, este es el tipo de video que seguramente será muy discutido en los comentarios, porque ahí es donde sacamos nuestro lado como detective en todo ello. Así que bueno amigos, pónganse cómodos y antes de comenzar con ello, les voy a dejar mis redes sociales por acá por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo, como también les voy a pedir que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y activar su campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. Así que comencemos rápidamente. Primero que nada tenemos a Graham Rick Sturley, que nació en 1944. Él estaba casado con Linda, una mujer que nació aproximadamente en el año 1952. La relación que llevaban ellos era bastante tumultuosa, tenían muchísimos problemas, ambos eran infieles, por lo tanto la relación muchas veces iba más que nada en picada. Mucho antes de que Graham se casara con Linda, él también tenía una vida bastante difícil, no era una persona que tomaba buenas decisiones, nunca estaba como quien dice por el buen camino. Además, él nunca tomaba buenas decisiones, incluso una vez tuvo una tienda de abarrotes, pero esta tuvo que ser cerrada cuando las autoridades se dieron cuenta de que él estaba vendiendo cosas ilegales, es decir, cosas robadas y después él las vendía. Así que cuando las autoridades se dieron cuenta de ello, cerraron este lugar y posteriormente él fue llevado a la cárcel durante un año por esas cosas que estaba realizando. Después de que salió de la cárcel, él empezó a trabajar como taxi y, aunado a todo ello, también estaba trabajando en el área de bienes y raíces. Él compraba propiedades viejas, trataba como de repararlas un poco, luego venderlas y tratar de recuperar una cantidad de dinero más prudente, pero en este negocio muchas veces él estaba perdiendo dinero, realmente no fue un negocio que le funcionó. Así que él seguía pues taxiando. Precisamente fue mientras él conducía el taxi que conoció a su esposa Linda, Jacqueline Holland. Ellos se llevaban muy bien desde un principio, tenían una muy buena relación, pero desafortunadamente después de que se casaron como al año siguiente, ellos empezaron a tener problemas. Además, como producto de este matrimonio tuvieron dos hijos, pero los problemas seguían llegando a la casa. Linda era una mujer que siempre salía con otros hombres, no respetaba a su esposo, pero su esposo tampoco la respetaba a ella. Cuando un día él se enamoró de una mujer, de una secretaria, que esa mujer también estaba casada y tenía hijos. Entonces ambos eran promiscuos, ambos se engañaban mutuamente. Incluso Linda, cada vez que su esposo salía a trabajar, ella no respetaba ni siquiera a sus propios hijos, porque cuando su esposo salía, ella invitaba a otros hombres a la casa, con los cuales mantenía intimidad y engañaba a su esposo de esa forma. Por otro lado, Graham también era un hombre bastante celoso, él sabía los pasos en los que andaba su mujer, y entonces cada vez que se enteraba de ello se molestaba muchísimo. Esta relación era bastante difícil. Ellos se molestaban, al tiempo volvían, se contentaban, se reconciliaban, entonces estaban constantemente en ese problema. Ella decía que no lo iba a volver a hacer, él también decía lo mismo, regresaban, se hacían las paces, pero nuevamente a los días volvían a esa violencia en la casa, de palabras, incluso hasta de golpes. Hubo algo bien curioso en esta relación y es que un día Graham sabía que su esposa lo estaba engañando y él quería, sin embargo, confirmarlo, probar que así lo era para poder enfrentarla. Entonces, un día ella estaba hablando por teléfono y él interceptó esta llamada. Se dice que él tenía como muchas habilidades para poder, como de detective, por así decirlo. Él sabía de qué manera hacer las cosas, de manera muy secreta, para que ella no se diera cuenta, y esa vez él interceptó esta llamada y pudo escucharla a ella hablando y haciendo planes con esta persona, que aparentemente ella había dicho por teléfono que se iba a ir con él, que se iban a marchar juntos. Y bueno, eso fue lo que él escuchó y él decidió enfrentarla a ella y decirle que sabía toda la verdad, a lo que en esta discusión se fue acolorando poco a poco y se dice que Graham la golpeó a ella en la cara, pero después él se alejó, se fue a la habitación y simplemente se alejó de ella como para despejarse de lo que había sucedido y llegaron a un punto en que ella supuestamente le dijo en ese momento, en medio de esa pelea, que ella no lo iba a dejar, que estaba arrepentida, que la perdonara y las cosas se quedaron allí. Resulta que para el año 1981, ya Linda tenía 29 años de edad. Ella estaba trabajando como representante de ventas de abón y tenía para aquel momento seis meses de embarazo cuando ella desapareció misteriosamente. Se cree que ella desapareció después de la discusión que había tenido con su marido. Para el 28 de julio de 1981, una de las hermanas de Linda decide llamar a la casa de la familia para hablar con ella, pero en ese momento Graham fue quien respondió y le dijo que Linda se había marchado y que no sabía nada de ella, incluso no sabía ni siquiera los motivos por los que se había ido. Pero en ese momento la hermana de Linda realmente no se preocupó mucho, ella sabía los problemas que tenía la pareja, sabía que discutía mucho, sabía cómo era el comportamiento de Linda, así que no le pareció muy extraño de que ella se marchara. La familia de Linda asumió que en los siguientes días probablemente Linda llamaría, le diría que estaba bien, pero en ese momento no solo Linda se había marchado, sino que se había marchado sola y para aquel momento había dejado a sus dos hijos que estaban pequeños con su esposo. Eso era lo que se sabía hasta ese momento. Los niños tenían para aquel entonces seis años y cuatro años. Extrañamente después de que Linda desapareció en el año 1981, más nunca se supo de ella. Transcurrió un año y la familia sin embargo no la seguía buscando, ni siquiera habían hecho nada para buscarla porque creían que era natural, que quizás ella se había ido con otro hombre y no quería pues tan siquiera decir dónde estaba. Pero sí les parecía muy extraño de que Linda se hubiese marchado sola. Ellos pensaban muchísimo eso porque sabían que el niño menor, el hijo menor de Linda, estaba muy pegado a ella y ella muy pegado a él. Además, ella estaba embarazada cuando desapareció y la familia se seguía preguntando por qué ella ni siquiera les había notificado quizás el nacimiento del bebé que llevaba en su vientre. Durante ese año que transcurrió, hasta julio de 1982, Graham había estado viviendo como si Linda se hubiese marchado simplemente. Incluso él llamaba a la familia de Linda constantemente, decía que sus niños estaban bien y una vez que ellos le preguntaban nuevamente si había sabido algo sobre ella, él decía que no, que no sabía nada, que sin embargo ni siquiera le preocupaba porque ya la relación estaba tan mala y él sabía que ella constantemente lo engañaba que a él no le dolía que se hubiese marchado e incluso decía que más bien no quería que ella regresara nunca. Después de que finalizó ese año es cuando la familia decide notificarle a las autoridades de que Linda había desaparecido. La investigación desde un inicio fue supervisada por el superintendente jefe de detectives, Algernon, y además estaba encabezado por el inspector jefe de detectives, George Greasy. Sin embargo, debido al tiempo que había transcurrido, es decir, un año, la investigación se encontraba gravemente en desventaja. Para el 17 de agosto de 1982, la policía llegó a la casa de Graham y decidió interrogarlo. En aquel momento, Graham tenía 38 años de edad, pero él estaba en una condición de salud bastante delicada. Se dice que él tenía en aquel momento una afección cardíaca y estaba bastante delicado de salud, pero en aquel momento él también era una persona que fumaba demasiado, de una forma muy excesiva, y no se estaba cuidando. Entonces, la policía, cuando fue a interrogarlo, trató de ser como muy suaves en este interrogatorio, porque no querían como alterarlo y provocarle quizás un infarto por la condición en la que él estaba. Entonces, le hicieron unas preguntas muy leves, que si sabía dónde estaba Linda, que cuando había sido la última vez que lo había visto, y él respondió de que Linda simplemente se había marchado, que ella era una mala mujer, que lo engañaba. Así que a él no le importaba ni siquiera saber nada sobre ella, que simplemente se había ido y había abandonado incluso a sus hijos. Otra de las cosas que en medio de esta declaración surgió es que Graham le dijo a las autoridades que la noche del 17 de julio de 1981, él y Linda habían tenido una discusión, porque él había escuchado la conversación que tenía con su amante, y ella le dijo, le reveló en medio de esa calorada discusión, que ella estaba embarazada de otro hombre, que ese bebé que ella llevaba no era de él, y él asumió la responsabilidad de que sí, esa noche la había golpeado, pero que él se había ido a su habitación. O sea, le golpeó en la cara y él se fue a la habitación, y desde ese momento no supo más nada de ella, porque ella se había quedado en la sala, pero al día siguiente, al amanecer, ella ya no se encontraba, simplemente se había marchado. Después le hicieron una que otras preguntas, pero él trataba de no responder mucho, otra es la evadía, y realmente no le daba como mucha importancia a la investigación. Debido a que las autoridades no lograron tener como más detalles con Graham, decidieron interrogar a unos cuantos vecinos que estaban alrededor de esta casa, y muchos de ellos coincidieron en que a los pocos días en que Linda había desaparecido, o que se había marchado supuestamente de casa, también vieron de que Graham había armado una hoguera, y había estado quemando muchas de las pertenencias de ella en ese momento. Les pareció muy extraño a las autoridades, pero realmente no pudieron conseguir más detalles. Luego las autoridades hablaron nuevamente con la familia de Linda, y llegaron a la conclusión de que Linda también tenía un embarazo un poco delicado, que incluso se sabía de que ella no iba a dar a luz de manera natural, sino que iba a tener que ser sometida a una cesárea. Entonces las autoridades decidieron investigar en distintos hospitales, clínicas, para ver si había algún tipo de registro de una mujer que hubiese dado a luz, quizás con los mismos datos de ella, o que se hubiese parecido a ella, pero no encontraron absolutamente nada. Ya para el tiempo que había transcurrido, ya se supone que ella tenía que haber dado a luz. Entonces la policía se vio en la obligación de retar a Graham, y le dijeron ciertas cosas como de esta manera. Le dijeron, sabemos que tu esposa es mala, sabemos que tu esposa te engañaba, por lo tanto es muy probable que en medio de ese sufrimiento, o de esa rabia que tú sentías porque tu esposa te engañaba, quizás tú le hiciste algo. Ellos de esa manera le hablaron como muy directo, le dijeron como que quizás tú eres el responsable de su desaparición, a lo que Graham decidió responder de que, bueno, si ustedes creen que eso es así, empiecen a revisar en esta casa, empiecen a excavar, abran huecos, hagan todo lo que ustedes quieran. Graham decidió retar también a la policía, y las autoridades no se quedaron pues con ello, y decidieron empezar a revisar dentro de la casa, a revisar en la parte del patio, a excavar, porque ellos creían que probablemente Graham era el culpable de la desaparición de Linda, y que probablemente le había hecho algo malo, y la había enterrado allí. Así que ellos decidieron excavar en muchas partes de la casa, a los alrededores, también decidieron llevar a perros que buscaran, sintieran el olor de ella, decidieron también buscar dentro de la casa, y encontraron algunas que otras prendas de ella, algunas vestimentas, pero no encontraban nada que ciertamente diera con el paradero de Linda. Algo bien curioso que también encontró la policía en ese momento, fue una chequera que le pertenecía a Linda, y se dieron cuenta de que había muchos cheques que habían sido cobrados, en distintas fechas posteriores a su desaparición. Entonces decidieron preguntarle a él, y Graham en un primer momento dijo que ella se había cobrado todo eso, que ella se había llevado todo ese dinero, pero después en medio de esta investigación, luego ella se retractó y dijo que no, que él había sido el que había agarrado la chequera, que había falsificado todos los cheques, y los había pasado, o sea, los había estado cobrando, y todo ese dinero lo había pasado a su propia cuenta. Eso fue algo bien extraño, porque en un principio había dicho una cosa, y después dijo otra. A las autoridades les pareció muy extraño también, de que Linda se hubiese ido, que no se hubiese llevado ropa, que no se hubiese llevado su chequera, y gran parte de sus pertenencias. Entonces eso sí era bastante sospechoso, pero con todo y eso no encontraban nada, que conectara directamente, o una evidencia física, que conectara directamente a Graham, con la desaparición de su esposa Linda. Así que los investigadores, estaban convencidos de que Linda, había sido víctima de su esposo. Entonces consideraron que incluso sin el cuerpo, tenían también ya suficientes evidencias circunstanciales, para proceder contra su sospechoso. Se levantaron las tablas del suelo del cuarto del estar, de la casa de los Sturley, se golpearon las paredes de dadrillo, por si había alguna cavidad oculta. Se emplearon además aparatos de rayos infrarrojos, para poder detectar quizás sangre, cualquier otro tipo de evidencia, pero no encontraron nada. También buscaron algunos buceadores de la policía, se sumergieron en distintos lagos y ríos, estanques, pero tampoco encontraron nada. Después de tres meses de intensa investigación, el jefe de la brigada de homicidios, detective e inspector jefe George Grissey, examinó todas las pruebas circunstanciales, y decidió que eran suficientes, para poder detener a Graham, y acusarlo de la muerte de su esposa. Cuando todos los técnicos jurídicos de la policía, empezaron a preparar su detención, convencidos de la procedencia de su acusación, y de la inevitable condena, justo el día en que sería detenido Graham, la novia de Graham en ese momento, le notificó a las autoridades, de que este hombre había fallecido, la noche anterior. Así que las policías no pudo detenerlo, no pudieron hacerlo nada, ni siquiera pagar por la muerte de Linda, a pesar de que no se tenía cuerpo, a pesar de que no se sabía exactamente, lo que había pasado con ella, o donde estaban sus restos. El probable culpable de la desaparición de Linda, estaba muerto. La policía aún así, sentía curiosidad por saber, cómo Graham se había deshecho del cuerpo de su esposa. Un inspector estaba muy persistente en todo ello, y decidió investigar un poco más. Así que decidieron investigar nuevamente la casa, registrarla toda completa, después de la muerte de Graham, y no encontraron nada. Decidieron inspeccionar también, un automóvil que estaba parado en esta casa, que le pertenecía a Graham. Era un automóvil bastante viejo, y ya había sido inspeccionado, pero decidieron nuevamente registrarlo, y allí fue donde encontraron una nota, como un mapa, donde tenía algo marcado, y a las autoridades le pareció bastante curioso, y decidieron cómo seguir la pista de ese lugar. Y a medida que siguieron investigando, se dieron cuenta de que llegaron a una granja, y en esta granja, había una persona que sí, llegó a declarar de haber visto a Graham, con su esposa, que se habían estado hospedando en ese lugar, y entre una cosa u otra, se dieron cuenta de que, era bastante sospechoso, de que Graham hubiese estado en ese lugar. Incluso también, llegaron a descubrir de que Graham, unas semanas antes de que se desapareciera Linda, descubrieron de que él estaba buscando, cómo hospedarse en un motel, pero realmente nunca logró, pues concluir con ello. Pero sí se dieron cuenta, de que él había estado como, en esa granja de manera sospechosa, de manera extraña. Entonces, la policía llegó a la conclusión, de que probablemente, Graham sí había llevado a su esposa, a ese lugar, y que probablemente, algo muy terrible había pasado allí, y que incluso, si el cuerpo ya no estaba completo, probablemente, este cuerpo, fue dividido en partes, y luego fue dado como de comida, a algunos cerdos, que se encontraban en esta granja. Realmente, eran hipótesis, que estaban tratando de construir, las autoridades, pero no había nada, que pudiera realmente, comprobarlo. Mucho más tarde, el abogado de Graham, reveló que había dejado, un testamento, donde éste disponía, de sus bienes, pero no había en él, nada sorprendente, en ningún sentido. No había ni confesión, ni ningún reconocimiento. Así que los detectives, pensaron que era completamente inútil, seguir con esa investigación. Luego, el cuerpo de Graham, fue incinerado, y luego se le realizó, una ceremonia, pero algo bien curioso, sucedió después de todo ello. Unos días más tarde, se enteraron, de que una persona, completamente extraña, había llegado al lugar, donde estaban, los restos de Graham, y allí, había dejado una corona, con una inquietante, dedicatoria, que decía, te sacaste eso de en medio, Graham, con todo mi amor. Esa nota, era completamente anónima. Después de que se diera, esa nota a conocer, surgieron, unas cuantas teorías, de lo que pudo haber sucedido. Una de ellas, es que probablemente, la esposa, nunca estuvo muerta, que él, no tuvo nada que ver, con la desaparición de su esposa, y que sí, ella se había marchado, y que probablemente, ya fue la que dejó la nota, después, de la muerte de él. Pero hay otras, que consideran, que quizás la nota, fue dejada por alguien, que sí sabía, lo que él había hecho. Y bueno amigos, no sé qué piensen ustedes, con respecto a este caso, qué creen ustedes, que pudo haber pasado realmente, creen que la nota, fue dejada por Linda, o por otra persona, completamente extraña, que sabía el secreto de Rahan. No lo sé amigos, comenten ustedes acá, dejen un comentario, vamos a discutir sobre ello, esa es la parte más interesante, también de estos videos. Y bueno, antes de despedirme, les voy a dejar mis redes sociales, por acá, por si desean seguirme. También en la cajita de descripción, les voy a dejar, el enlace de mi Patreon, por si desean apoyarme, por allá. Yo estaría muy, muy agradecida. Y también les voy a pedir, de todo corazón, que se suscriban a este canal, si todavía no lo han hecho, si desean seguir escuchando, historias de este estilo, misteriosas, de desapariciones, casos con distintos finales. Y bueno, sin más nada que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido, y nos vemos, en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!